Taira Lobato es una mujer afrodescendiente originaria de Jalapa, Veracruz. Es licenciada en danza contemporánea por la Universidad Veracruzana. Desde niña fue inquieta a brincachar con sus rodillas raspadas. Se supone que desde siempre le salieron bien las ruedas de carro y hacía los mandados más rápidos de su colonia. Se cree que por la directa influencia de Chitara. Debido a lo anterior y un poco más, decidió dedicarse en movimiento, a la danza. Fue bailarina invitada de Tetsuro Fukuhara para ser parte de la obra Flower Secret. Bailarina invitada al Danza Extrema XII Festival Internacional dentro de la plataforma Azote Experimental Performance. Ponente en el primer coloquio de danza y filosofía convocado por la UNAM con la ponencia Espacios Emergentes, Mecanismos de Danza para la Desnaturalización de la Violencia desde una perspectiva de género. Creadora del proyecto de fotografía y danza Introversiones bajo el mismo cielo. Perteneció al colectivo Estudio 28, dirigido por Rodrigo Angoydier. Presentado en el Palacio de Bellas Artes, la coreografía Sleeping Two Seconds, la cual obtiene la máxima condecoración de la Danza Contemporánea Nacional en el 25 Premio INBA-GUAM. Estímula la creación artística del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Veracruz, desarrollo de ejecutantes. Es gestora e impulsadora de la danza contemporánea en Chiapas. Crea el taller permanente de iniciación a la danza contemporánea para jóvenes y para niños. Es fundadora de la compañía escénica Obra Negra, cuyo sello distintivo es la obra performática con sede en Duxla Gutiérrez, Chiapas. Se interesa en la creación e interpretación escénica, así como por temáticas de denuncia social. Ha sido docente de la Universidad Veracruzana, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y Universidad Autónoma de Chiapas. Su obra puede encontrarse en teatros, mercados, estacionamientos, en medio de la calle, transporte públicos, etc. Actualmente es beneficiaria del programa PECDA como creadora con trayectoria por el proyecto La Danza de las Albatros, ensamble coreográfico en tres tiempos, en la que aborda la temática de violencia de género. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. De parte del Instituto Veracruzano de la Cultura y del Centro Cultural Atarazanas, les damos la más cordial bienvenida nuevamente a este segmento titulado Jueves de Patrimonio Cultural. En esta ocasión quisimos abrirle las puertas, las cámaras, a una artista escénica, que está sonando mucho, que tiene una propuesta interesante acerca del arte escénico. Muchísimas gracias, Aira, por estar aquí con nosotros. Estoy seguro que nos vas a compartir de tu experiencia. Quisiera que nos contaras un poco acerca de ti, cómo fue que tú te acercaste a las artes, y a partir de esto, cómo tú poco a poco fuiste encontrando tu identidad o esa exploración dentro de las raíces afromexicanas. Te agradezco mucho esta invitación, Carlos, porque, pues, si bien llevo ya mucho tiempo viviendo en Chiapas, en Tuxtla específicamente, pues, soy jalapeña, soy orgullosamente, muy orgullosamente veracruzana, y hace un buen tiempo no tenía un acercamiento al Instituto Veracruzano de la Cultura. Me da muchísimo gusto, me siento muy contenta por ello, porque finalmente, pues, todo esto comienza por mí ahí, claro, ¿no? Si hablamos de la afromexicanidad y de la búsqueda, pues, creo que es súper importante pensar que no es algo que sucede de un momento a otro, ¿no?, que no es hablar de el trabajo o la búsqueda en la afromexicanidad, sino más bien que hay antes de eso, o sea, que te lleva en un determinado momento a reconocerte y a dirigirte hacia todo ese otro conocimiento, otras formas que de alguna manera he tenido guardadas, quizá, escondidas, no vistas, que es la, creo que una de las principales problemáticas, ¿no?, la invisibilización precisamente. ¿Qué fue lo que te despertó que te haya abierto los ojos o que te haya llamado la atención de, oye, no se está hablando de esto? Es justo como te digo, toda una serie de muchos acontecimientos que lamentablemente uno a veces no les das, no te das la importancia de los, parecieran pequeños sucesos, ¿no?, parecieran pequeños detalles, parecieran cotidianidades que te empiezas a acostumbrar y a vivir con estas cosas hasta que eres, eres consciente justamente y te comienzas a hacer preguntas de si esto es así, si puede ser de otra manera, si, si algo necesariamente debe de ser, es, tiene que ver con, con cuestionarte, creo que tiene que ver con un periodo de crisis, un periodo problemático, que son estos periodos los que en lo personal me han hecho virar la mirada hacia otro lado, buscar, buscar, buscarme, sobre todo buscarme. Para mí, pues, estos acontecimientos van desde lo que pareciera como, por ejemplo, algo que es muy sencillo, ¿no?, ir a cortarte el cabello y checar en estos libros de qué corte quieres, pues no, no ver una representación tuya ni en cuanto a tu cabello, que es lo primero que ves, pero también respecto a tu forma, a tus tonos, a lo que eres, esto en, en, en un detalle aparentemente poco importante y, y de ahí muchísimas cosas, o sea, en, eh, yo me he acostumbrado a, a vivir con la pregunta, siendo a la peña, siendo veracruzana, eh, ahora radicada aquí, de, de, constantemente el de dónde eres, de dónde eres, que es, es extraño que no se los pregunta a, a todos, ¿no?, no es, no es la pregunta para llegar a conocer a alguien y, y, y claro, después del dónde eres viene o el, el apellido que eres de tal lugar o eres de tal lugar, he sido de, de todas partes y entonces me doy cuenta que no me, no me veo, no me ven ni siquiera mi, mi, mi misma gente, ¿no?, y, 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 y creces con eso, vives con eso, he pensado también como muchas veces yo misma digo, eh, ¿por qué no?, voy a aplicar una, una palabra de la que, pues, he cuestionado todo el tiempo, yo me he dicho, ¿por qué?, parece programa de, cómico, pero esto, ¿por qué no?, ¿por qué no soy normal, digamos, ¿no?, ¿no?, ¿por qué no entro en, en, en este, en este paquete que es el que se ve, que es el que nos muestran respecto a absolutamente todo, a, a nuestro universo social, a nuestro universo cultural, hay algo que, que me ha hecho constantemente sentirme diferente, finalmente, todos y todas somos diferentes, eso, esa es la, la riqueza de, de la humanidad, de la existencia, de la vida, pero, esta, esta diferencia de la que hablo, es otra diferencia, es la, la diferencia que de repente no te permite encajar en las formas, no te permite entrar en ese, en ese cuadro que te ponen como una primera opción para hacer, ¿no?, entrar en, en este paquete que debe de ser así, entonces, pues, llegan esta serie de, de cosas y veo una y veo otra y veo otra más y otra más, eh, algo que, que comentaba en, en este diplomado donde nos conocimos, de, de, pues, los apodos, ¿no?, la, la, la negrita cucurumbe, la, el frijol y muchas cosas de, yo no juego contigo porque eres negra, eh, estás fea porque eres negra, como muchas cosas que tenían que ver con, con mi, con mi estar, con mi existencia, eh, te, me acostumbré, lamentablemente, y creo que es una historia de, de muchas y de muchos que piensas que, bueno, pues, es así, hasta que justamente llegan, llegan más cosas, tienes encuentros específicos, afortunadamente se comienza a hablar mucho, ¿no?, se comienzan a crear redes que son necesarias para, para, para no saberte sola, para saber que, que somos un montón y que el hecho de, de que históricamente no se nos haya reconocido como, como mexicanos, como decir, no, no, no existen, no están, y ahora, bueno, no, no es actual, se comienza a hablar, ahora creo que ha sido mucho más fuerte el movimiento de la afrodescendencia, estamos, estamos viviendo el movimiento, el diseño de la afrodescendencia, y, y es un tema que sale a flote, que puede incomodarnos, creo que a todos y a todas, entonces, también en mi, en mi formación profesional, yo me, me comienzo a hacer muchas preguntas, pues, me, me dedico a la danza, me dedico al cuerpo, al movimiento, y, y hago como una recapitulación de mi formación, de la formación que hemos tenido, que es, eh, casi en su totalidad eurocéntrica, entonces, bueno, de, de dónde vienen las técnicas que me enseñaron, ¿no? De, de qué cuerpos estoy aprendiendo, y, eh, versus esta idea de, bueno, entonces, ¿cómo, cómo me muevo yo? ¿Cómo nos, cómo nos, cómo nos movemos nosotros? ¿Cómo nos movemos, cómo nos movemos nosotras? Y, y creo que no se trata de, eh, entrar como directamente a, bueno, pues, baila danza africana, ¿no? Porque, entonces, es otra cosa también, ¿cómo hacemos este, esta unión de, de saberes corporales, culturales, históricamente, ¿no? Que, que están ahí, que somos, que son, finalmente, son raíces, ese, creo que ese es el principio. Y, justo, con eso que me comentas, y recordando el diplomado, las aportaciones que dabas, o sea, me pone a pensar, cómo surge este asunto de la identidad, ¿no? Eso que mencionas, que tú te veías, no te veías, digamos, en una revista para el corte de cabello, y qué es, y eso me pone a pensar, qué es lo que hace la sociedad para, para que uno se pueda sentirle presentado, que uno pueda decir, estoy, me veo aquí, existo, ¿no? Primero es, justamente, para mí, fue un impulso muy grande, eh, después del diplomado, de, de, es el conocimiento, ¿no? Es la información, pero, después de eso, eh, ahondar, profundizar en ese interés, profundizar en el conocimiento en que hay, y, bueno, yo tuve la, la fortuna de encontrarme, eh, en, en las redes sociales, en el Facebook, con un grupo, con un webinar, que hablaba de, de racismos, de racismos en México. Y había una chica ahí, específicamente, que puso como sus datos, y que dijo al final de esta, de esta charla, que quienes estuvieran interesados, que ella podría acercarse, que ella estaba dentro de una red de mujeres afrodescendientes, esto en la Ciudad de México, y, y me pareció como, como un llamado, de verdad, que me pareció como, eh, hay, hay, hay alguien ahí, ¿no? Y, 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 y aparte, hay alguien que tiene apertura, que no, que no es, eh, digamos, una institución a la que no es tan sencillo de, de llegar. No es, no es un texto nada más, sino es, es una vivencia que, que, en la que te sientes inmediatamente acompañada, reflejada, y, y absolutamente representada. Eh, yo empecé por ahí, eh, y después, pues, hubo mucha, eh, un interés completamente, una avidez, un hambre, de, de decir, es por aquí. Es como si hubieras encontrado un caminito, un camino donde, donde me, como si yo hubiera encontrado un camino donde me siento cómoda. Donde, eh, donde sé que, que soy, que, que esta es la que soy, sin, sin tener que justificar absolutamente nada, ¿no? Eh, 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 te digo que son muchas cuestiones y hablando se me vienen así como muchísimas a la cabeza. Desde, pues, los ritmos, los colores, eh, el, el ritmo incluso del, del, del lenguaje, del, del hablar, las formas, como todo eso que te, que te empieza a complementar, ¿no? Yo la veo a, a esta chica y digo, ay, es, 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 es como yo, así como una sorpresa de, somos, somos, somos dos, ¿no? Y veo en el grupo y veo en la red y somos tres y somos cuatro y somos muchas. Y, y bueno, es, eso es justamente lo que a mí me hace querer seguir, querer seguir en este camino porque, yendo como te decía, es inevitable necesitar reconocer tu pasado para, para saber tu identidad, para saberte presente. Y el pasado, bueno, a, a algunos de nosotros en nuestro reconocimiento afromexicano, hay quienes la han pasado verdaderamente mal, ¿no? Yo de, de alguna manera creo que, o no sé si vuelvo a, a minimizar las cosas, pero creo que, que me, me ha ido dentro de todo, me, me ha ido bien, ¿no? He trabajado para ello, aun que, que la lucha ha sido, ha sido muy constante, muy, muy constante, creo que, que desde una formación primaria completamente, de, de, de pensar en, en esta diferencia, en, 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 en compañeros, en compañeras, con, con, pues con otro, otro fenotipo, o, otras formas que son aceptados y, y, y que tú te das cuenta que, pues tú no, tú no, y no eres por, por cómo eres, por cómo te ves. Entonces, pues, pues a mí eso es, o sea, primero, como te decía, la, la crisis, la crisis de, de identidad, que es decir, desde, y entonces, que, de dónde vengo, ¿no? Y entonces, ¿por qué, por qué, por qué soy tan diferente? Es, voy a hacer una, me da muchísima risa, como en la película de Madagascar, que está la, la cebra, y que, pues es la única cebra en, cuando está en el zoológico, y cuando llega a África y encuentra a las otras cebras, es, es, es realmente una riqueza, una sorpresa. Que, que, que es muy contrastante decir que es una sorpresa encontrar a otros que, que han pasado cosas similares a ti, que son como tú, cuando tú has creído que, pues que ni modo, ¿no? Te tocó, te tocó, te tocó ser, ser negra y ser la fea y ser la que no, y, y esto a mí me hace como virar, girar completamente la situación y decir, bueno, esto, más que una debilidad, es, es, de principio, sin, sin un adjetivo, ¿no? Si, pero esto que es, contiene saberes, es, es, es rico en, en conocimiento, tiene mucha historia, tengo mucha historia, y, y de aquí para mí, en adelante, es significativo plantearme un trabajo en el que, de principio, reconozca mis raíces. Y me, me, me pare, ya sea en un escenario como bailarina, como intérprete, o, o como coreógrafa, o como maestra, como acompañante de conocimientos, desde, desde esta identidad, que, pues que ahora se, se tendrá que ir construyendo, que lo mismo es fuerte, ¿no? Con ese grupo de personas en el que tú te encontraste, dijiste, de aquí soy, ¿no? Te reconociste. ¿Cómo, cómo fue, cómo empezó este trabajo? Aparte, ¿cómo exploran con el cuerpo? ¿Qué, qué diferencias tú puedes notar? Pues, las, las diferencias, a mí me parece que antes que se vayan al, al campo de lo profesional y de lo escénico, las diferencias tienen que ver con, con, con tu fortaleza, con tu autoestima y con tu reconocimiento. Creo que, que, que se parte de ahí. Eh, no tanto de buscar movimiento, eso, no es que pase un segundo plano, más bien, me parece que se deja en un segundo momento. Para mí, eh, en este momento de vida, en lo que estoy justamente es en una reconstrucción, en una, en una búsqueda, porque quizá no es algo que sucede de un momento a otro, o sea, yo recuerdo en, en muchas clases que he tomado de, de danzas africanas, de, de diferentes lugares, porque tampoco es así de, de todo, de todo África. Pero, pero encuentro, por ejemplo, con, con mucho trabajo en mis primeras clases para, para tocar el piso. Es decir, como dejar caer tu peso completamente, dejar caer tu ser en la tierra. Mi formación en la Universidad Veracruzana fue en, eh, me tocó la carrera que, era toda la carrera de técnica Graham y la, por otro lado, ballet. Entonces, seis años de, de, de técnica Graham, seis años de ballet, que todo es como hacia arriba, ¿no? Todo es elevado y alargar y suspendido las, las dos técnicas. Aunque Graham va al piso y toca piso y habla de otro tipo de fuerza, pero, eh, el entrenamiento corporal era hacia, hacia, hacia arriba. Y cuando yo entro a estas clases, me, me cuesta mucho trabajo bajar el peso y, y sentir, pero no nada más es, es la elevación, sino que también te hablan de, de estas danzas, de una conexión con, con la tierra, con las raíces y con el origen, literal, ¿no? Los, los, los pies descalzos, la flexión de rodillas, el torso hacia abajo y, y la tierra y la conexión y demás. Entonces, me, me, me parece incómodo decir, no, no puedo hacerlo, me, me cuesta trabajo. Claro, lo, se logra con, con práctica, pero hacerme la pregunta, es ver, ¿por qué no me puedo, por qué no puedo hacer esto que me están pidiendo? Porque, porque, aunque flexionas, que es el entrenamiento que llevas por tanto tiempo, que aunque estás flexionada, pero tienes que seguir con esta sensación de, de ir hacia arriba. Entonces, me, me, me dijo la maestra, que es la maravillosa maestra Lucio, Estela Lucio, porque es que tienes que, que dejar caer tu peso, tienes que sentir la tierra. Y, pues, ya de, o sea, todo eso me hace pensar, ¿no? Y después bailar y decir, me, me gusta esta sensación, me gusta esta otra forma de bailar que no conocía. Más, más, más cercana a la pregunta que me haces, más directamente, en, en este momento yo lo que voy a hacer, lo que, a lo que me encamino a hacer, es trabajo personal, tanto físico, mental, espiritual, inclusive. Porque es, es como si hubiera vivido un duelo de mucho tiempo, de, de no saberte. Y en este, encontrarte, en este reencuentro, es muy, muy tremendo decir, no sé cómo bailo. Llevo, llevo más de 20 años bailando y ahorita, no sé cómo bailo yo, no sé, sé cómo me muevo de manera entrenada, pero esto que descubro, esto que encuentro, no, no lo, no lo conozco. Está ahí y ha estado en toda mi existencia, pero ahora, pues, es encaminarme a, a un trabajo de introspección de, de mi cuerpo, de mi cuerpo, de, de mis articulaciones, de mis músculos, de, de mi mente en la danza. Y, pues, estar, estar, estar conmigo mucho, para poder, entonces, llevarlo a, a otras, en un principio. También, en este momento, me, me encuentro como en el interés de, de trabajar como mujer, con mujeres. Es, es, es una cuestión personal clarísima del, del ser mujer. Creo que el reconocimiento como africana, como afro mexicana, no nada más es, es en el sentido de, el origen, sino también en el sentido de, del género, ¿no? De, de, una reconciliación en todos los sentidos. Esta palabra me le suena mucho que dices de la reconciliación, ¿no? Que tú te haces esa pregunta de, ¿cómo me muevo yo? Pero también, al, al reconciliarte contigo misma, es una reconciliación con tus, con tus, con tu pasado, con, con, con las, con las personas ancestrales que, que van pasando de generación en generación, y tú, digamos, el mapa genético, ahí, ahí está, ¿no? Y tú vas sanando algo, vas encontrándote, y quieras o no, esta gente que está detrás de ti, está sanando también. ¿Qué opinas al respecto? Claro, me, me, me parece finalmente que, que las conexiones, los encuentros que tenemos, pues, no son fortuitos. Tienen que ver con nuestros pasos, con nuestras acciones, con, con las decisiones que vamos tomando, ¿no? Eh, quizás si yo no hubiera tenido un interés en, en los racismos, no habría encontrado, pues, los, los, los webinars, y así sucesivamente. Eh, claro que desde el, el, el autorreconocimiento, entonces, mis, mis invitaciones, mis convocatorias, respecto a encuentros, a clases, a, a lo que pueda compartir, es a quienes la reciban, ¿no? Es para quienes les resuenen, van a, seguramente estaremos, las, las que sientan esa, esa conexión, si no, pues, no, si no hay interés, ¿no? Y, y esto creo que, que es interesante también hablarlo, que no es el, el interés tampoco separatista, de decir, solo vamos a, a hacer un grupo de, mujeres de cabello rizado, morenas, afro-mexicanas, ¿no? Si no, estamos hablando de una búsqueda, de nosotras mismas, de, de una reconciliación, justamente con nosotras mismas, y lo que vayamos encontrando en el camino, es para todas, de alguna manera, ¿no? O sea, es justo lo que dices, no, si no hay interés, ¿no? Y, y esto creo que, que es interesante también hablarlo, que no es el, el interés tampoco separatista, de decir, solo vamos a, a hacer un grupo de, mujeres de cabello rizado, morenas, afro-mexicanas, ¿no? No, sino, estamos hablando de una búsqueda, de nosotras mismas, de, de una reconciliación, justamente con nosotras mismas, y lo que vayamos encontrando en el camino, es para todas, de alguna manera, ¿no? O sea, es justo lo que dices, si yo, eh, estoy encontrando esto, mi, mi, uno de mis intereses primarios, es compartir esto que estoy encontrando. Y, si comparto, justo el que, quien lo tome, pues, nos podemos nutrir, nos podemos nutrir mutuamente. Si yo, eh, estoy encontrando esto, mi, mi, uno de mis intereses primarios, es compartir esto que estoy encontrando. Y, si comparto, justo el que, quien lo tome, pues, nos podemos nutrir, nos podemos nutrir mutuamente. Claro. Sara, muchísimas gracias. Con esto, cerramos ese primer episodio. Espero a todas y a todos los que están viendo este video, que sea de su, que sea de su interés. Y esperen la próxima semana un nuevo episodio con una charla súper interesante que estamos teniendo con Sara. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.